Agua Preta Sonora La mejor empresa para comprar gas doméstico en esta ciudad es sin duda IberoGas. Así fue recomendada la distribuidora 100% aguapretense por el mismo delegado estatal de Profeco, Rolando Gutiérrez Coronado, para los lectores de Notidiario TV. Nosotros tratamos precisamente de prevenir la opinión en este sentido de esta empresa que por tercera ocasión estamos en ella sacando cilindros en mal estado, no nos merece más que felicitaciones, porque es una empresa, pues valga decirlo, responsable con su comunidad. Estamos hablando de que cuando hay un cilindro en mal estado y aparte mal puesto, se provoca un accidente. Y con esto que estamos haciendo a través de esta empresa, pues como les digo, no nos queda más que felicitarlos por esa coordinación que se dejan tener. No se nos esconden, no se nos escabullen cuando los vamos a revisar. Y en lugar de nosotros multarlos, pues esto es mejor que multarlos. Sacar con muchos cilindros en mal estado y meter casi el doble de cilindros en buen estado. Que la ciudadanía de aquí de Agua Prieta tenga la confianza que si, bueno, ya va a parecer comercial, que si compran con Ibero Gas, pues van a tener la seguridad que es un cilindro en buen estado y sobre todo nuevo. Héctor Durazo, propietario de Ibero Gas, recibió la visita de Profeco, a quienes invitó para que fueran testigos de la destrucción de más de 400 cilindros que fueron reemplazados por cilindros nuevos. Con la nueva adquisición de cilindros nuevos de Ibero Gas, el parque total de cilindros de gas de uso doméstico en la ciudad se renovó en más de un 30%. Los cilindros que salen de circulación son destruidos y esta destrucción debe ser certificada. Y hemos destruido, la vez anterior vinimos por 600. 600 cilindros. Y estos son qué, 400 más. Más o menos unos 400, ahorita unos 400 cilindros para destruir. Y luego, como usted sabe, hay empresas autorizadas para la trituración de los cilindros, el certificado de destrucción, porque es obligatorio tener el certificado de destrucción. El delegado de Profeco reveló que las otras empresas distribuidoras de gas han sido invitadas a hacer lo mismo para seguridad de las familias en Agua Prieta, pero sin resultados. Hemos invitado a las otras empresas como Hidrogas, por ejemplo, y estamos en pláticas con ellos para hacer lo mismo. Hasta la fecha, en este momento, no hemos concretado una acción como esta. El delegado solicitó a la ciudadanía reportar cualquier anomalía con los cilindros. Héctor Durazo invitó a que si se tiene cilindros de iberogás en mal estado, puede canjearlos por otro útil. Los cilindros que vean en mal estado, la gente que consume gas a través de cilindros, que nos digan que vayan a las plantas y con mucho gusto, creo yo, van a hacer el cambio por unos cilindros nuevos. Lo podemos, claro, exactamente, lo podemos canjear, que sea de la marca de la empresa. Asimismo, el empresario hizo recomendaciones para prolongar la vida útil de los cilindros. La recomendación sí la hacemos nosotros a toda la gente que consume en cilindro, en gas envasado, en cilindro, en sus diferentes presentaciones, pues una basecita de cemento. ¿Para qué? Para que la vida útil del cilindro crezca, ¿no? Porque si no, si lo tenemos en la humedad, pues se reduce mucho, incluso puede llegar hasta la mitad la vida útil de un cilindro. Pero Iberogás no solo es una empresa responsable y comprometida con Agua Prieta, también es una empresa honrada. Sí, efectivamente, desde inicio de operaciones de esta empresa, contamos con medidores electrónicos y con impresora, y mismos, pues, medidores que constantemente se están revisando para que lo que paga la persona o el cliente, pues sea lo justo, ¿no? Lo que le esté dando la empresa. Profeco e Iberogás están logrando una sinergia que está siendo ejemplo a nivel nacional. Estas fotos a un chat que va a pegar hasta con la procuradora, y de repente todos los demás delegados me comienzan a preguntar, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo que están haciendo eso en Sonora? Y ha cundido, pues, o ha comenzado a cundir el ejemplo de que es mejor tener este tipo de coordinación, sacar todos los cilindros en un solo jalón, a los malos, meter otros tantos buenos, y no andarlos correteando para que la Profeco sea la mala de la película. Cabe destacar que solo ciudades mucho más grandes que Agua Prieta implementan estos operativos. Se suma a lo que las empresas de Ciudad Obregón y Hermosillo, sobre todo, están haciendo, al igual que lo están haciendo ustedes aquí en Agua Prieta. Informo para Noticiario TV, Juan Carlos Ruiz Olvera.